La Banda No quiero como a ti, no tengo su ritmo como a ti No tengo cualquier bonito, se me ha hecho un canto No quiero como a ti, no te gasto bien No tengo una cosa, no tengo una cosa Que mi hermosa, que mi hermosa 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 Se me ha hecho Que mi hermosa Que mi hermosa Que mi hermosa Se me ha hecho Que mi hermosa Que mi hermosa Un coma en la mía Un plato de hielo Pero no me quedé sin nada Que no me gustan los ritmos Que mi hermosa 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 Oh, 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 hey, hey, hey Oh, 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 oh Oh, 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 oh No busco más en la vía, no sé ni que me siento lleno Cuando no me cogecía, yo me gusta, me gusta tu amor Por eso baila conmigo, enséñame tu talento La canción del cubano, pero me canto yo de ti Tengo una cosa, tengo una cosa en ti Me rica y me rosa, me rica y me rosa Yo tengo una cosa, de todo el espacio Tengo una cosa, yo tengo una cosa en ti Me rica y me rosa, me rica y me rosa Yo tengo una cosa, de todo el espacio Habana, calle Habana Habana, calle Habana Habana, calle Habana Habana, calle Habana Habana, calle Habana